cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo tutorial a mi canal que se trata acerca de la snapchat a cómo crear una historia dentro de esta así como lo creamos dentro de lo que es facebook o los estados dentro de lo que whatsapp como sabemos estas historias se eliminan dentro de las 24 horas en este caso les voy a enseñar a cómo en este caso crear historia pero en la aplicación de snapchat para ello lo que vamos a hacer es ir a la aplicación lo que estoy dentro de ello ok ahora me voy a la parte de abajo donde indica amigos perdón me voy a la parte de arriba donde está la foto de mi perfil y aquí me sale una opción donde indica mi historia hago clic en esa opción ok automáticamente me sale la cámara por ejemplo yo puedo colocar puedo tomar una foto instantánea indicando en mi historia hago una toma una foto y listo como vemos ya se tomó acá puedo editarlo con texto puedo cambiar de color multicolor multicolor puede ser distintas puedo moverlo puedo colocar emojis por ejemplo este está actualizado por ejemplo y acá en la mascota del mundial el día puedo colocar por ejemplo yo lo que yo deseo no aquí tienes varias opciones que puedes usar para tu historia ahora para poder enviar hago tan solo enviar mi historia y listo ya se envió en este caso se debe encontrar en mi historia en la parte de arriba se ubica actualmente para poder verlo voy a la misma opción y acá como vemos aún no le ve nadie a la parte de abajo hay un ojito ahí te indica qué personas si están viendo tu estado o tu historia puedes eliminar y puedes descargar ok esa es una manera muy fácil de poder hacer una historia dentro de lo que es snapchat puedes crear una nueva historia puedes hacer historias personalizadas para ti sola historia privada o para tan solo tus amigos o en modo público no esa es la opción que te trae snapchat puedes hacer tu historia también en lo que es como selfie tan solo haces el hace clic en la camarita para que la cámara gire en modo selfie no bueno amigos eso sí un pequeño breve tutorial espero que les haya ayudado y si es así no duden darle manita arriba también les invito a suscribirse a mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo